Ninguna persona de bien puede dejar hoy de rezarle a su Dios, si lo tiene, de solidarizarse con los familiares de los muertos y heridos, de exigir la liberación inmediata de los secuestrados. Nadie puede negar el derecho a la legítima defensa del pueblo y el Estado de Israel. Solo pido que no dejemos que los terroristas, los fanáticos ni los antisemitas nos y os hagan olvidar quiénes sois. Uno de los pueblos más importantes de la historia de la humanidad, la única democracia de Oriente Próximo, uno de los países más capaces, valientes y mestizos del mundo. Soy la admiración de los que tienen corazón para admirar. Os admiramos por vuestra capacidad para vivir en medio del peligro, de prosperar e innovar, por saber estar a la altura de todo lo que sufrieron vuestros antepasados. Sois un pueblo hermano para España y estamos con vosotros. Como española y representante de los madrileños os traigo nuestras condolencias, nuestro cariño y apoyo. Como mujer siento espanto y nunca se me borrarán ciertas imágenes. Sé que estaréis a la altura de la hora terrible que os toca pasar. A lo largo de más de dos mil años, aún fuera de vuestra tierra, seguisteis siendo el mismo pueblo, el pueblo judío, y nada ni nadie os va a cambiar. Nadie os puede negar vuestro derecho a ser y existir, a la tierra prometida, que es vuestro hogar, y el hogar de muchos que no son judíos, pero vuestra democracia acoge. Nadie puede creerse ajeno al terrorismo, a cualquier tipo, a su plan miserable de acabar con la libertad, la convivencia y la prosperidad en el mundo. El terror quiere matar todo lo bueno que hemos construido a lo largo de la historia, envilecernos, hacer que olvidemos nuestra propia humanidad. Pero repito que no lo conseguirán. La convicción, el entusiasmo, la bravura y la imaginación del pueblo de Israel harán que perdure esta obra admirable que sois. Gracias.